Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy os traigo la reseña de un libro muy especial que he terminado de leer esta mañana y tenía que grabaros un vídeo hablando sobre este libro. Sí, me quiero esplayar y os lo quiero recomendar, quiero que lo leáis porque es que es increíble. Y el libro es, bueno, esperad que pongo la sobrecuminta, ¿vale? O sea que es que lo he terminado de leer y siempre quito esto para que no se me doble y esas cosas. Bueno, y el libro es Todo lo que nunca fuimos de Alice Keren, que es la primera parte de una biología. La segunda parte saldrá en abril y yo me muero porque quiero leer el siguiente. No me puedo dejar así, de verdad. En este libro nos encontraremos con Axel y con Lea. Axel es el mejor amigo de Oliver y, bueno, Oliver es el hermano de Lea. Lea y Oliver pierden a sus padres en un accidente de gráfico. Lea queda destrozada, con ansiedad, no vuelve a ser la misma, se queda como en stand-by. Está como que no siente, no pasan los días pero no consigue ser feliz, como quien dice, ¿no? Se ha quedado pues mal. Entonces Oliver, obviamente al morir sus padres, tiene que cuidar de Lea y consigue un buen trabajo y, bueno, pues empieza a trabajar en una empresa. Lo que pasa es que esta empresa está afuera. Bueno, pues le pide a Axel que por favor se quede con Lea. Lea tiene 19 años y Axel tiene 30 y pico. No recuerdo muy bien cuántos años tenía. Pero bueno, que le saca 10 añitos, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, hay una diferencia de edad abismal. Lo que pasa es que Lea siempre ha estado enamorada de Axel. Es que se conocen desde que ella nació. Es que se conocen desde siempre. Entonces, bueno, es una relación muy especial. Pues cuando Oliver le pide el favor a Axel que por favor que Lea se quede en su casa y tal y que cuide de ella. Pues ya que, bueno, todos los meses irá a visitarla. Pero bueno, que obviamente se tiene que quedar con él. Pues él, obviamente, accede. Es el único favor que ha pedido en su vida. Entonces, pues accede y Lea se va a quedar en su casa. Ahí es cuando empieza todo. Ya que, bueno, pues vamos a ver a Lea cómo avanza, ¿no? Gracias a Axel. Porque si no es gracias a Axel yo creo que no habría salido adelante. Y bueno, ya sabréis, ¿no? Ahí surge pues todo. Lo que pasa es que no todo es tan bonito y demás. Entonces, cada uno tiene sus cosas, tiene sus problemas. Obviamente Lea tiene un montón, pero Axel también tiene los suyos. Es un libro muy especial para mí porque, bueno, al principio de leer este libro, o sea, me sumergí por completo. También se me hizo un poco difícil de leer porque yo, ya sabéis que tengo ansiedad. A veces estoy bien y a veces es lo que explicaba Alex Kellen en el libro, que es algo que siempre está ahí, ¿no? Y demás. Y me ha costado leerlo en muchas ocasiones porque describía también la... O sea, describía cómo era Lea. Describía muy bien sus problemas. La forma de describir de Alex Kellen es maravillosa. Es que se te meten dentro todos los sentimientos, todas las emociones que tienen los personajes. He disfrutado mucho leyéndolo, he llorado, he reído porque tiene muchos puntazos. Y de verdad, o sea, lo he disfrutado un montón. Tiene muchos post-its, o sea, he puesto muchísimos post-its. Mira, tengo post-its amarillos porque se me acabaron los naranjas. Entonces, pues, continúe con los amarillos. Lo que tengo que destacar es la relación que tienen los personajes entre sí. Esa relación tan especial. Los problemas que pueden surgir, por ejemplo, entre unos padres o entre un hermano. Cosas así, ¿no? Está muy bien, la verdad. Yo creo que los mensajes que queréis transmitir y, sobre todo, pues, cómo Lea supera igual esa ansiedad. Que, bueno, no es que la supere y que siempre va a estar ahí, pero cómo le surge, ¿no? De ese aletragamiento en el que está sumergida. Es increíble. Y es que os lo tengo que recomendar porque es maravilloso. Es subrayado. Es que he hecho de todo. Y os voy a leer alguna de mis frases favoritas. No hay nada que no me haya gustado en este libro, por lo cual es que es una reseña en la cual todo es maravilloso. Es que no puedo decir ningún fallo porque es que lo he disfrutado de principio a fin. Es un 5 de 5. Es de mis libros favoritos del año. O sea, uno de mis tantos favoritos del año porque ya hay alguno que otro. Pero es que os lo tengo que recomendar. Si os gusta La Romántica, este libro es muy, muy, muy especial. Estoy deseando leer la segunda parte, que es la continuación. Que ya os digo que me ha dejado destrozado este final. Quiero seguir leyendo, quiero... Quiero tener a Lea y a Axel en mis vidas porque es que son maravillosos. Os quería decir que me ha encantado, que lo he disfrutado mucho. Y bueno, los personajes secundarios también son importantes. A ver, no son tan importantes, pero bueno, tienen algo que ver. Pues Justin, que es el hermano de Axel. Los sobrinos de Axel, son increíbles. Los padres de Axel, el padre me ha encantado y la madre igual. Y bueno, también conoceremos cosas del pasado de Lexa y Oliver. Como, bueno, conoceremos a los padres de ella. Y son increíbles. No sé, todo en ello. Me encantó, además. Lea, me encanta pintar. No os quiero contar mucho porque si no os destripo un poco la historia. Pero bueno, eso. Y nada, que os voy a leer alguna de las cositas que he subrayado, que me han gustado. A ver si lo hago sin que os haga spoiler, ¿vale? He subrayado... Como describe, pues eso, lo de la ansiedad, ¿no? En la página 38 encontráis este texto. Cuando noté la ansiedad que empezaba a aprimirme el pecho y la respiración más irregular, cerré los ojos con mucha fuerza y me aferré a las sábanas deseando que todo desapareciese. Todo. Yo deseaba aquello, que todo volviese a ser como antes, pero no podía. Nadie podía entenderme. Esa fue la primera vez que sentí el cosquilleo. Pero entonces no sabía que esa sensación urbigueante en la punta de los dedos significaba que deseaba dibujarla. Guardarla para mí entre líneas y trazos. Quedármela para siempre en los dedos llenos de pintura. No fui capaz de plasmarla real, viva, entera, hasta mucho tiempo después. Uy, qué bonito. Lea, la vida hay que sentirla. Siempre. Y si lo que sentimos no siempre es bueno, puedes equivocarte y cometer mil errores. Los humanos somos así, metemos la pata, pero para eso existe también el arrepentimiento. Saber decir lo siento cuando uno debe hacerlo. Pero cielo, escúchame, ¿sabes qué es lo más triste de no hacer algo por cobardía? Que con el paso del tiempo, cuando pienses en ello, solo podrás pedirte perdón a ti misma por no haberte atrevido a ser valiente. Y reconciliarse con uno mismo a veces es más complicado que hacerlo con los demás. Bueno, ya está, ¿eh? Porque si no, o sea, tengo muchos más párrafos y todo que es precioso. Y bueno, que tenéis que leerlo, que tenéis que disfrutarlo. Yo creo que se va a convertir en mi biología favorita. Y además es que me encanta la portada, me parece preciosa, o sea, muy veraniega. Así que nada, hasta aquí pues la reseña. Espero que os haya gustado. Y poca cosa más, la verdad, que tenía que traeros esta reseña al canal sí o sí. Así que nada, espero traeros pronto otras reseñas y esas cosas. Y nada más, que os mando un besito muy grande. Os dejo mis redes sociales en la cajita de información. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!